El día de hoy te traigo una receta bien rica y fácil de preparar. Vamos a tomar tres huevos y los vamos a zancochar. En un recipiente vamos a poner carne molida, un huevo, vamos a rallar cebolla, vamos a rallar dos dientes de ajo, vamos a rallar medio pimentón, vamos a procurar que el rallador sea con los hoyitos pequeños para que todo quede pequeñito. Vamos a usar también cualquier tipo de sazonador que tengamos en casa y una cucharadita de sal y vamos a amasar todo eso con harina de trigo para que nos quede una masita. Ya zancochados los huevos los vamos a pelar y los dejaremos enteros. Para este paso te recomiendo tener una bolsa grande y limpia y vas poniéndole aceite como te estoy mostrando, extiende, mete los tres huevos en el medio y vas enrollando poco a poco hasta que te quede un rollo como este que ves aquí en pantalla. Después de tenerlo listo puedes ponerle cualquier decoración que quieras encima, pimentón, cebolla, lo que quieras. Lo metes al horno y te va a quedar algo así. En mi próximo video te voy a enseñar cómo hacer esta salsa amarilla de queso que queda espectacular. Sígueme y comentame.